¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Adalberto! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! ¡Adalberto! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga, cumpliendo! ¡Aquí el año, diez, 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 diez! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Eje, jeje! ¡Eje! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga, cumpliendo! Encuentra el año feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz